Me la cargo muy fácil, así que no es un problema Pero vaya, me gustaría volver a dominar a estas señoras, de verdad O sea, volver a que... Que no me den tanto por culo, ¿vale? Porque siempre me voy a llevar una hostia por ahora Siempre, ¿aquí qué tenemos? ¿Por qué hay más camino por aquí? Ah, por si quiero comerme unos pinchos de su vida Pero es que pintaban ahí unos pinchos, hijos de madre Sua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de... Hollow Knight Y hoy vamos a despertar directamente a Monomon Y vamos a desgranar toda la historia que hay detrás de ella misma Y de que le diera la máscara a Quirrell Porque había una intención que se ha cumplido Y acto seguido nos iríamos a nido profundo a intentar despertar a Erraz Vamos allá Sabe lo que harías y parece estar de acuerdo con ello Muy bien, vamos a explicar unas cositas de aquí La maestra estuvo de acuerdo con el plan del rey pálido De sellar el huevo negro al Hollow Knight Para contener la infección Y que ella fuera parte de los sellos, uno de los tres sellos Pero no estaba convencida del todo de que fuera a ser una solución permanente Así que hizo un plan alternativo En el que llevaba a cabo el plan del rey pálido Pero si en el futuro algo fallaba Quirrell, que era su pupilo por así decirlo Volvería con su máscara para que otro Hollow Knight En este caso nosotros Pudiéramos despertarla Abrir el huevo negro y entrar a acabar con la maldición O con el Hollow Knight y perpetuar el reino Lo que sea que decidamos hacer Entonces, vamos a leerle la mente a Quirrell Y pensar que una criaturita tan pequeña Lleva sobre sus hombros el destino de este reino Muy bien, vamos a entrar al sueño de Monomon Y vamos a despertarla ¿Vale? O dicho de otra forma Acabar con su existencia ¿Vale? La absorberemos y ya está Joder, he recuperado todos los corazones ahí O sea, todas las Todas las vidas, coño Venga, amiga A despertarse Que estás muy dormida ahí Monomon Venga Wake up Que wake up Es una medusa si os fijáis La Monomon Ah, coño Tengo que mantener Venga, mantenemos Absorbemos Ay, Monomoncilla Bueno La señora esta Que era una estudiosa Tenía razón en todo lo que decía ¿Vale? Venga, tenemos una mascarita menos Para liberar El huevo negro Nos falta solo Errad La bestia Que era una araña Ahí está Monomon Posiblemente La historia Que va alrededor de esta máscara Sea una de las más bonitas Bueno, más bonitas no De las más chulas Aunque me gusta más la de Errad Que por supuesto la hemos dejado para el final Y me parece bastante bien también Vale, a ver Me voy a cambiar un momento de sitio Porque está Quiriel ahí en medio ¿Vale? Ahí lo vemos La vida de la señora Se ha apagado Y su sello se ha roto Lo que intentas es muy difícil Pero he visto tu destreza de cerca Y ella también Te creía capaz Sigue tu camino Pues Y permíteme que descanse un poco Habiendo completado esta hazaña Empiezan a sentir mi edad Vale ¿Tienes algo más que decirnos? Y pensar que esta criaturita Vale Todo esto ya nos lo ha dicho Venga Me vuelvo a cambiar de sitio Y vamos a seguir con nuestros planes ¿De acuerdo? Entonces Ahora lo que me gustaría Vamos a ver el mapa Ahora que ya hemos acabado con esto Me gustaría irme un momento Al lago azul ¿Vale? Que está ahí Lo estamos viendo Lago azul lo pone ¿Vale? Para encontrarnos con Quirrell ¿De acuerdo? Iremos con el TP que tenemos En el límite del reino ¿Vale? En tierras del reposo Perdón Venga vamos Vale gente Me voy a quitar igualmente La sabia vida esta Porque no la necesito tanto Y me voy a llevar al niño Grimm ¿Vale? Porque me gusta el bichito Mira lo que guapo que es Es muy chulo el bicho Y en el fondo pues mira Un poquito de daño adicional Que va a ir teledirigido ¿Vale? Que va a fallar a veces Pero no va a ser tan difícil de fallar Como lo puede ser Pues otras cosas que tengan daño también ¿Vale? Por ejemplo Si llevas Es verdad que si llevo el blasón del defensor Por donde pase voy a meter daño Pero es que es difícil Eso no sucede casi nunca ¿Vale? Uy me he pasado de sitio Un momento Voy para atrás Vale y aquí tenemos Don Lago Azul Y aquí tenemos A Quirrell A ver que piensa esta vez He vivido una eternidad Y sin embargo Recuerdo tampoco Quizá debería estar agradecido Todas las tragedias se han borrado Solo veo maravillas Veamos que nos dice Nos volvemos a encontrar Mi pequeño amigo Aquí por fin Me siento en paz Dos veces he visto este mundo Y aunque mi servicio Me haya arrebatado La primera experiencia Me alegro de haber podido presenciar La historia de Quirrell El tema con esta historia Vale es que Monomón Ya os lo he contado Que no estaba del todo segura De que el plan del rey Fuera ser un éxito Vale Que se fuera a perpetuar mucho Digamos De acuerdo Y le dio a Quirrell Y le dio a Quirrell Su máscara Y lo expulsó del reino Entonces Que es lo que pasó Lo que pasó allí Es que Quirrell Perdió su memoria De acuerdo Perdió su capacidad De razonar Por salir del reino Porque recordemos Que solo dentro De los límites del reino Es donde el poder Del rey pálido Le da capacidad A los insectos Para razonar De acuerdo Entonces Quirrell Al salir de aquí Ha olvidado todo Lo que pasó La primera vez Sin embargo Tenía la máscara De la maestra La máscara de Monomón Que en el momento dado Le hizo volver al reino Vale Para urdir todo este plan De acuerdo Para llevarlo a cabo Y para poder despertarla Y que el Hollow Knight Sustituto que viniera Pudiera seguir con su trabajo Con su tarea De acuerdo Esto ya está cumplido Así que Quirrell Ya se queda aquí en paz Ya no tiene nada más que hacer Que esperar a que nosotros Hagamos nuestro trabajo De acuerdo Es una historia bastante chula La verdad A mi me gusta mucho La historia de Quirrell Y Solo es superada Por la historia Que veremos en Erraz De acuerdo Que ya os la explicaré La historia de Erraz También es bastante Canelita fina La historia del primer soñador Que hemos hecho No la conozco demasiado bien La verdad O no le han querido Dar demasiada importancia O está más oculto Y yo no la he entendido ¿Vale? Por ahora Vamos a seguir Entonces visto esto Ya te diría Que solo nos queda Hacer El nido secundario De las mantis Que hemos visto O despertar a Erraz La última Que nos queda Por despertar Digamos ¿Vale? Me gustaría hacer eso Me gustaría ir a Erraz Directamente Ya que estamos Despertando a todo el mundo ¿Vale? Y bueno Ya pues quizás Enfrentarnos al Hollow Knight Y sacar el primer final Que es el final más sencillito ¿De acuerdo? El final que no cuesta tanto Y que Y que bueno Me gustaría ir haciéndolo ¿Vale? Me gustaría ir haciendo Los finales Por orden de más sencillo A más complicado ¿Vale? El que te pide más cosas Etcétera El final más fácil Pues es este Despertar soñadores Y cargarnos al Hollow Knight ¿De acuerdo? Por ahora Ese es mi planning ¿Eh? Empezar con final Más sencillo ¿Eh? Vale a ver gente Estamos en el manantial De nido profundo Porque ya solo nos queda Erraz por despertar ¿De acuerdo? El último soñador Que nos queda por despertar Es Erraz La bestia Así que Lo que vamos a hacer Desde el manantial ¿Vale? Aquí donde estoy señalándonos ¿Vale? Vamos a ir A la izquierda Una Vamos a subir Y por ahí tenemos una entradita Yo me imagino que eso es lo que nos va a llevar Hacia donde está Erra ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con eso Vamos a ir Hacia allí A ver si podemos Alcanzarlo Seguramente nos encontremos Ya os lo voy diciendo Las tejedoras ¿De acuerdo? Un lugar de arañas y cositas Pues un poco turbias Y asquerosas Venga go Vale en principio es por aquí Uy me sube un bicho Bueno se ha quedado ahí en la En la pared No pasa nada Yo lo voy a matar igual Porque me apetece Porque tengo ganas de matarlo Y en principio ya estamos En esta salidita ¿De acuerdo? Vamos a meternos por aquí Que ya vemos que había Y de hecho hay en las paredes Muchas telitas de araña ¿De acuerdo? Así que bueno Pues va a haber Va a haber movida aquí Aquí van a pasar cosas Que no me van a gustar una mierda Ahí ya tenemos una arañita Bueno esto ya las hemos visto Vale Y como que del suelo Han aparecido algunas ¿Vale? Que eran como Eran parte del escenario Pero aún así Que puto asco No calculo bien La distancia del salto Me quedo con 10 ¿Vale? Ahí Ahí estamos viendo ya Una de las arañas Más Miserables Que hay en este juego Esa de ahí Es asquerosa Se cubre con esa blanca Máscara asquerosa Que no le hacemos daño ahí Y cuando le pegamos La hostia Nos viene Nos hace aquí Nos hace 3 embestidas Así con las garras Que hacen 2 de daño Vamos a ver si puedo Pasármelo Y todas te las encuentras Como os fijáis En caminitos así Muy cerrados A ver Señora Señora Ahí viene Hace 3 embestidas ¿Entendéis? ¿Vale? Y ya está Y me saca 2 vidas Ya está Bueno afortunadamente Me la cargo muy fácil Así que no es un problema Pero vaya Me gustaría volver a dominar A estas señoras De verdad O sea Volver a que Que no me den tanto por culo ¿Vale? Porque siempre me voy a llevar Una hostia por ahora Siempre ¿Aquí qué tenemos? ¿Por qué hay más camino por aquí? Ah Por si quiero Comerme unos pinchos de subida Pero que pintaban ahí Unos pinchos Hijos de madre Tío A estos por si quieres huir De la araña esa Vale A camino alternativo Ya lo pillo Claro Los pinchos están ahí Para confundirte En plan Si quieres seguir subiendo Te vas a comer una pinchación Pues bueno Me la he comido No era mi intención Seguir subiendo Ay mira Mira, mira, mira Ay arañas Ha salido una tejedora ahí Vale Ya me las cargo de una Por eso No me mola Me estoy comiendo muchas hostias Esto de aquí es una tejedora Esto Una pequeñita Pero bueno O no es una tejedora Tal vez sea una araña Vale Ha salido una detrás El Grim Cuidado el daño que ha hecho el Grim Lo habéis visto Le llega a meter un Un hostiazo más El Grim Y se carga la tejedora al solo Le voy a llamar tejedora Pero creo que no se llaman así Vamos a mirar como se llaman En el bestiario este Efectivamente no se llama tejedora Se llama mini tejedora De acuerdo Como es reducida De acuerdo Es una mini tejedora Lo que he dicho antes De que eran más pequeñitas Ágil araña Que cruza sus dominios Usando finos hilos De tela Espera pacientemente Para atender Emboscadas Por eso nos salen De la nada A ver Tienen sitios de spawn Bastante predeterminados Como ese de ahí Vale Y ahí está Y la dejamos Muy bien Me ha parecido escuchar Un gusanito Si aquí hay un gusano En algún lado A ver No puedo engancharme Pero desde aquí Si que podré Creo Si efectivamente Míralo Míralo gusano Y desde aquí No le puedo dar Claramente le está dando Pero claro Tienes que estar como pegado Y esto Esto por donde se irá Se irá por aquí Uy Esto Esto me da mala espina Vale Tenemos una mini tejedora Detrás La reviento Y delante Tenemos Una de esas Grandotas Bestias Asquerosas Vale Bien El Grim la metió Una hostia Nice Ya está muerta Vale Perfecto Golpe Irse Golpe Irse Y así A ver Por aquí En algún lado Vale Aquí hay un camino Oculto Ah Esto nos lleva Al nido De las tejedoras De las grandes Yo pensaba Que quería Quería ir al gusano Por aquí Pero no Vale Guarida de las tejedoras Efectivamente Muy bien Lo que dije yo Hace un momentín Aquí lo tenemos Veamos Ahí vemos Una tejedora Vale Esto es un cadáver de tejedora Vamos a ver si tiene pensamientos Erraz Vale Nos habla de la soñadora De acuerdo Que también es una arañita Vamos a tirarle esto a esta Porque ya está Me la quito de encima Ya está Así no me molesta Y por aquí ¿Qué vamos a encontrar? Ahí hay pinchos O sea Todo esto es para un huevo podrido Bueno Pues Yo creo que malamente No me ha gustado esto Este caminito alternativo No habrá nada más Es que no hay nada más Vale Venga nos vamos Tejedora Muy bien Tejedora es porque Porque las arañas tejen tela O sea Tiene sentido Estoy escuchando a más Creo Creo que hay más Por aquí en algún lado Mírala 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 Vale Esto no es una tejedora Pero bueno Vale Es una araña igualmente Cuidado Cuidado Que las carga el diablo Las guarras Marranas Fuera hostias Que asco tío Me la ha liado Claro Yo estaba aquí Pegándome encima de los pinchos Que también yo soy imbécil Aquí tenemos dos tejedoras más Vale Tienen pensamientos estas Si Princesa Vale Con princesa Se refieren A quien Tenéis un segundo Para responder Lo habéis averiguado ya Habéis deducido La verdad es que no hay nada Que nos lo haga pensar Hasta este momento Pero yo os lo voy a decir Igual Por princesa Se refieren a Hornet Cuando lleguemos a Errad Ya os explicaré Esa historia A ver Tenemos aquí Un amuleto Canción De tejedora Muy bien Por el mismo precio Que el niño Grimm Esto nos va a invocar A tres arañitas Tejedoras Pequeñitas Que persiguen A los enemigos Sin consumo De Alma Vale Como lo hace Lutero Brillante Lutero Brillante Invoca bichitos Que se tiran En plan kamikaze Y explotan Pero eso te va Consumiendo alma Constantemente Las tejedoras No consumen alma Constantemente El tema es que A veces se caen por los sitios No pueden volar El niño Grimm Me parece mejor Si quieres llevar Una invocación de daño Vale Por lo menos a mi También te puedes hacer La build entera De bueno Pues te pones El niño Grimm Las tejedoras La canción de tejedoras Y te pones El lutero brillante Y vas Tienes ahí 40.000 explosiones Y cosas Que bueno Hacen el trabajo Por ti Entonces por aquí Yo diría Que ya hemos acabado Vale No hay nada más Vamos a ir A ese lado No hay nada Y ahí hay una tejedora gigante Que acaba de irse Si lo habéis visto La última tejedora viva De acuerdo Tejedora grande Vale Porque de las mini tejedoras Ya hemos visto Que hay muchas Y ya está Esto era así Un poco rollo Curiosidad Y sin más No hay más No nos la volvemos a encontrar A esa tejedora Por aquí arriba Es que diría Que debe haber Alguna forma De subir O sea Para ir al gusano Pero no sé No lo veo yo ahora No sé Ya me he encontrado El gusano por otro lado Bueno mira Nos hemos encontrado Otro amuleto Vale Ahora los amuletos Que nos faltan Ya sé dónde están De acuerdo Este de aquí Es el de tener Todos los gusanos Cuando consigues Todos los gusanos El padre larva Te da un amuleto más De las larvas Vale Que lo que hace Es que cuando tienes Todas las vidas Lanzas como un rayo De acuerdo Está bastante bien Pero no lo vamos a usar De acuerdo Y este de aquí Es el amuleto Vale Que primero es Blanco Que tiene dos piezas Vale Y cuando las juntas Y te vas al abismo Se vuelve negro De acuerdo Es ese amuleto Pero esto es para Alguno de los finales De acuerdo Así que vamos a seguir De momento Sin ese amuleto De acuerdo Por ahora no lo necesitamos Cago en Dios Venga hombre Ya muérete Esas arañas Me ponen muy nervioso Esas alargadas Y asquerosas Tío A ver ¿Dónde estamos? ¿Qué pinto yo aquí? Uy Esa se cayó Vale Por aquí en algún lado Tengo que poder llegar Vale Me he caído Con la leche Encima del bicho ese Aquí tenemos Un árbol de alma Lo voy a hacer Por mi cuenta Para ir consiguiendo Los 2400 Que necesitamos Para que el avidente Bueno Deje de existir Vale Cuidado Araña Ahí De las grandes Me dio la hostia Igual Es que a veces Atacan más rápido De lo normal No sé Es un poquito Complicate esto Perfecto Venga Tenemos huevo aquí Vale Hemos completado el puzzle Y creo que estamos llegando Al gusano ¿No? Está por aquí abajo El gusano ¿Puede ser? Pues sí Está aquí abajo Perfecto Vale Tenemos el gusanito No es falso ¿No? Perfecto No es falso Vale Volvamos al árbol Vale Directamente Que acabamos de completar El puzzle Y leemos lo que nos dice Que nos va a decir Nada nuevo Porque ya sabemos Cómo son los árboles estos Venga A ver qué nos cuenta Don árbol Nido vivo Reina durmiente Bestia Bestia Claro La reina durmiente La herra Es la bestia Herra es la bestia ¿Por qué será? ¿Cómo sería la herra En vida? Pues no sabemos Ha salido alguien por detrás ¿No? He escuchado el ruido de tejedora Creo que os fijéis Mirad el traje de la tejedora Es como el de Hornet Si os dais cuenta ¿Vale? Hornet sacó de aquí su traje De hecho entonces Ya empezamos a deducir cosas ¿No? Hornet es una araña ¿Eh? Ya sabemos Qué tipo de insecto es Hornet Nosotros somos Una cascara vacía Pero ella es una araña Venga Ahí tenemos Mira Otra Hornet Con cabeza grande Ala A tomar por culo Estas claro Se caen de una hostia La Hornet Pues no La Hornet se cae De 11.000 hostias ¿Qué cojones? Ha sido esa guarrada Tío Qué mamones ¿No? Venga Vámonos de aquí Uf Cuidado Estoy escuchando ruidos raros Ay coño Que hay una araña Hostia Me ha salido de atrás Vale Esto se rompe Cago en la leche He hecho el doble salto Hasta se me han aparecido Las alas Tienen la animación Qué guarros Coño Vale más Pero esto me cae Esto donde me lleva Esto me lleva aquí Que hay una arañita ¿Vale? ¿Algo más? No Esto es para un atajo solamente Para un atajo aquí Pero aquí Aquí hemos estado Calla Calla Esto es un atajo De un atajo Vale Es doble atajo Ok Vale Pues venga Vámonos Por aquí De acuerdo Y ya hemos llegado En serio Joder Poblado distante Vale Hemos llegado A la zona Donde está la soñadora Ya Me estoy flipando Vale Aquí tenemos una entradita Aquí dentro Nos encontramos De acuerdo Ahora ya no Porque ya nos hemos pasado La compañía green Pero si no Si no queremos hacer El green pesadilla O queremos hacer El final alternativo Conseguir el amuleto alternativo De la compañía green Lo que podríamos hacer Es venir aquí A decirle El tío escúchame Acabemos con el ritual El tío este Que está con la gaita Esta rara ¿Vale? Y ya está Pues por aquí se haría Y a ver que nos dicen Estos cadáveres No eran amigos Por supuesto que no Estos eran insectos Que las arañas ¿Vale? Les engañaron Les dijeron Siéntate tranquilo Aquí no pasa nada Ahora ver Es a que me refiero Con lo de siéntate ¿Vale? Y bueno Pues se la liaron Y son comida de arañas Como veis Están envueltos en telita ¿Eh? ¿De acuerdo? A ver Lo primero que vamos a hacer Pese a todo Es desbloquear La estación de ciervo Que había por aquí Por aquí entraríamos A la soñadora ¿Eh? Pero vamos primero A desbloquear La estación del ciervo Porque si yo no estoy equivocado Esta tendría que ser La última Que me queda por desbloquear Y al ciervo Nos dejaría ir A la estación oculta Donde vamos a encontrar El último fragmento De vasija Que nos falta por conseguir Que no hay manera Tú En lugar de dos pelotitas Tendríamos las tres ¿Vale? Venga a ver Vamos a escuchar Que nos dice primero Porque igual está inquietado Por el lugar Pequeñín ¿Dónde estamos? Nunca he estado en esta estación Me da la extraña sensación De que estamos en peligro Déjame que te lleve A un lugar seguro Rápido Vale Entonces Voy a hacer el viaje con él Solo por hacerlo Aquí un momento ¿Vale? Porque podemos volver A pueblo de instante En un momento ahora A ver si en otro lugar Que le dé menos miedo Me dice lo de la estación oculta Esta suya A ver ¿Qué estación es esta? Prohibido de profundidades Pues no Aún me debe faltar Alguna estación Por descubrir Porque no me está dando La opción Vale Me he dejado alguna estación ¡Ah! En los jardines de la reina Debe estar La otra estación ¿No? Puede ser De momento vamos a despertar A la soñadora ¿De acuerdo? Venga A Erraz Poblado distante Muy bien Venga Me tiro por aquí Y entramos A esta especie de palacio De seda De araña ¿Vale? De tela Aquí vemos todos estos caballeros Muy simpáticos Ellos ¿Vale? Yo me quiero ir ya por arriba ¿He roto algo? He roto algo Pero no me dejan pasar igualmente ¿Vale? ¿Y por ahí qué? ¡Ay señor! A ver Vamos a escuchar ¿Qué nos dicen? Te doy la bienvenida Tienes que descansar Siéntate y descansa Ya estamos viendo Por dónde van los tiros ¿No? Vamos a ver Qué piensan estos cabrones No piensan nada Son Gente sin pensamientos Es cálido y seguro Siéntate Y descansa Usted que me cuenta Por favor Siéntate y descansa ¿Vale? Somos amigos Te doy la bienvenida Siéntate y descansa Claro 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 Saludos ¿Pareces cansado? Siéntate y descansa A ver Hijos de puta Me voy a sentar A descansar Único y exclusivamente Para que se me escaque La esquina original ¿Vale? No pasa nada Yo estoy intentando moverme Niño Grimm No puede hacer nada No puede cortar las telas ¿Vale? Y se me están acercando Peligrosamente Unos engendros del mal Que me han dicho Que me siento Y que descanses Como se escucha Una hostia ahí Me están dando una paliza O me están enrollando En tela de araña ¿Qué cojones está pasando? Tengo miedo De verdad que sí que lo tengo Pues ahora Lo dejaremos por aquí Con esta pantalla oscurecida Y unos ruidos Bastante macabros Que todo indican Que bueno Nos han dado una paliza ¿Vale? Y que no vamos a poder contarlo Demasiado bien En cualquier caso En el próximo capítulo Veremos qué sucede Con nuestro personaje Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Paz y uve ¡Gracias! 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 Gracias.